El distrito de Coahillo tiene un potencial turístico inmenso, el cual podría crecer exponencialmente si se le diera la atención y el valor que amerita, entre ellos una de las más antiguas iglesias coloniales, deportes de aventura, el delicioso níspero y varios centros arqueológicos incluso de época pre-inca e inca. Y no es que esté muy lejos de la capital, a tan solo 101 kilómetros al sur de Lima podemos encontrar este pueblito mágico. Otrora conocido como tierra de brujos, hoy en día es un valle fértil que nos provee de esta deliciosa fruta amarilla. El templo de San Pedro de Coahillo es una verdadera joya colonial que data del siglo XVI y es uno de los cinco primeros templos que los españoles construyeron en la costa central. Resulta paradójico y contradictorio que siendo considerado patrimonio cultural de la nación y habiendo sufrido los embates de sendos terremotos en el año 1974 y 2007, año en el cual quedó prácticamente desmoronado, aún no se haya hecho nada para reconstruir esta joya colonial de la costa peruana. Recién en el año 2012, el Ministerio de Cultura envió una comitiva para evaluar su reconstrucción. Al parecer quedó solo en eso, una evaluación. Tras hacer unas tomas en la plaza central de Coahillo, de San Pedro de Coahillo, nos despedimos de la iglesia de San Pedro y caminamos dos cuadras para llegar hacia el cementerio de Coahillo. En esa dirección, kilómetros más adelante, vamos a encontrar también el Palacio de Uquira y la legendaria Piedra Estrella, que según cuenta la leyenda es una princesa pre-inca convertida en roca. Por faltarle a la verdad, al hacerle una promesa a un dios que les concedió irrigar estas tierras áridas y convertirlas en un hermoso valle, en un hermoso y fructífero valle. También tras dos años hemos vuelto a visitar el cementerio de Coahillo. Y vemos que si bien han hecho algunos trabajos de limpieza, también siguen descuidadas algunas tumbas, como la que encontramos hace dos años, con el cadáver aún expuesto. Esta vez, como lo he prometido, y lo prometido es deuda, he traído a Iacra este cementerio. Hace dos años se la perdió porque se quedó dormido. Esta vez, nuevamente se quedó dormido, pero no se la perdí. Un saludo, Peña, a tus fans. Un saludo a todos los que ven los videos de José Luis. ¡Me muero! ¡Por mí! ¡Me muero! Ahí tiene, sigue ahí puesto el cadáver. No sabemos quién sea la fecha de su deceso, pero podemos resumirla de acuerdo a la placa de abajo que dice que es del año de 1939. Esta no puede ser menos antigua. Esto es un niño. Esta es una tumba, también expuesta, profanada. Esta es una tumba de niño. Vemos que en el interior hay nidos de avispos. Como dicen los entendidos en Artes Ocultas, donde hay avisperos, es porque es una zona propicia para hacer los trabajos de magia negra, de brujería, en los cuales, no creo. Esto, lo que sí creo que existe, es en la maldad. Y más maldad que profanar una tumba de niño para hacer esas cochinadas, no hay. Todo sigue tal cual, como lo encontramos hace dos años. Estamos en estas ruinas previas a lo que es el centro poblado de Uquira. No sé si sea saquilao, la ciencia cierta, y todo sigue igual de abandonado. Es más, la gente se está apropiando cada vez más, ganándole más terreno a los antepasados, a la historia. Nadie se ha preocupado por darle valor a estas ruinas, como bien se han hecho en lo que es el Palacio de Uquira. Y todo está lleno de huaqueos, eso quiere decir que acá han habido... Pero y las escaleras, porque son las escaleras, y todas esas escalinatas, como una pirámide atrás. Como un centro de adoración a los muertitos. Un centro de adoración. Sí, creo que tienes razón. Mira, toda una pirámide aquí. Claro. Toda una pirámide. Es muy probable, como dice Jacker, que además de ser este un centro funerario, una necrópolis, también era un centro de adoración. Se sabe que los antiguos coaíllo tenían un profundo respeto por sus difuntos. Así como lo tenemos nosotros, pero aún más. Se creía que le pedían a ellos fuerza. Y también intercesión ante los dioses, ante seres de otros mundos, del más allá, para que este valle árido se convierta en fructífero y fértil. Además de ello, también nos encontramos con esta enorme roca. La llamada piedra estrella. Que según una leyenda, es una princesa prehispánica que quedó convertida en piedra por incumplir una promesa. Cuentan los lugereños que esta enorme roca de color distinto a las demás irradia un brillo especial durante las noches de luna llena. Si han visto el video, no olviden suscribirse aquí abajo. Por favor, activen la campanita para que se les avise ni bien publique el video. Dejen sus comentarios y dejen su valiosísimo like que me ayuda bastante. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Muchas gracias por todo. Tú también, atrévete a explorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!